¿Se los ve más viejas? ¿Y a mí Lorena me ve más viejo ya? ¿Usted está flaco? Sí. La Paula que no me va a dejar tan... ¿Cierto, Paula? Salieron como desubicadas a la calle. Salieron como desubicadas a la calle y ya nos habían visto desde afuera. ¿Valeria? Ay. Igual. Mostrémosle la sonrisa a Uli Barba. Ya que no la muestra, él tocó sacarle los dientes. Aquí está, mira, mira. Bueno, ahorita. Chao, mamita. Este es Sebastián, que en vacaciones no hace más, sino jugar play. Es el dúo del play. Ay, él no ni siquiera ahí lo está grabando. Envíele un saludo a su familia en Estados Unidos. Envíele un saludo a su familia en Estados Unidos, Sebastián. ¿Quién apareció por ahí? ¿Quién? ¿Quién? Vamos a grabar a Natalia, que va a enviarle un saludo a las tías. Hola. Hola. Nada, solo tiene que ir a ni nada. Hola, tías. ¿Cómo están? Hola, tías. ¿Cómo están en Estados Unidos? ¿Cómo están en Estados Unidos? Ya les espero que estén muy bien, felices. Muy bien. Felices y contentas. Contentas. Y muchas gracias por los regalitos que me mandaron. El regalero. Que me mandaron, los regalos que me mandaron. Les regalaron los regalos. Saludos a Ricardo. A Ricardo. Y a todos, a Osquitar. A Osquitar. Que los quiero mucho. A Lina. Mándale un beso. A Lina. A Lina. A Lina está en la cana. Quiero ver. No tiembles. Esos ojos de asustar. Cada uno le quiera. Esa cauchera, mija. ¿Y el niño es el suyo? Sí, sí, señor. Como pueden ver, por favor, con la ración, porque va a perder con la familia. Con su minifalda, con su almohada de mollo. Sí, bonito sea. ¿Cómo se te hace? Importante es que desde que estemos bien en la salud, pues, para ella como también en el día de salud. Por favor, sea así, muy simpático, lo importante es que yo tengo estas dolabas. Sí, sí, señor. Háganos a hablar, Lina. Pues, sí, ahí estamos hablando de las dolabas. Estamos charlando de la abuelita, que está recuedecida. Sí, sí, sí. Y de las dolabas. Oh, saludos de Colombia acá, allá. Que nosotros no sabemos dónde está. No aparece. No aparece. No aparece por ninguna parte. No aparece. 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 Sí, sino que yo no sé. Yo tengo que estar allá. Toda hay unas bobaditas que mandaron para los niños de Rubén. Pero ella se fue ya como... Ya se fue para Santa Marta. Sí, sí. La niña, la niña llegaron en el mar y si ella se le ayudó en el mar y si ella se le ayudó en el mar. Pues ella no nos quiso decir, pero... A mí me dice, por ejemplo, que da en el... Muestra que ese niño es de la tía, mire, que se muestra de grande. Dile que es Juan Camilo. Preséntalo. Mire. Miren. Abuelita, mándale un mensaje a su nieto. Que le mande un mensaje a Ricardo. Que le mande un mensaje a Ricardo. Ah, pero... Eso ya es a... A tomar desde acá la... Sí. Saludes a mi familia de Estados Unidos. Diga, sí, que madre. Salud. Que gracias por lo que nos envían. Muy bonito todo. Gracias. A los niños. Que manden un mensaje. A ir a... Ya fue mucho deseado. No le ven cómo me notas a mí. Muy cambiada o igual. Yo le preguntaba que si... Si acordaba de... A todos nos dice igual. Estas arefitas nos las llamó mi tía. ...años que no nos veíamos. Y esta sí es la misma cara de él. Sí, se parece. Hasta que no la veía. ¿Eh? ¿Cómo está ya viejo mía? No, igual que siempre. No cambia. Vaya poja a su tío que está ahí. Están allá mirando... ¿La novela de qué? No. Están mirando la novela de qué. ¿En cuál carro anda? ¿Se llama a pie? Sí, porque... Como ves que llamó y dijo... Usted que venía. Entonces... Y que ahorita podrían te ir tú las tres. ¡Ah, sí! ¿Qué vas? No me cuenta. ¿Quién se va a bailar? Que seguro te voy a acá. ¿Cómo vienen todas gringas? Hay verdad que se toca hablar ahí porque si no queda muda la película, ¿cierto? Pero eso escucho cuando hablo. Sí, pero usted tiene que decir, mire, esta es la cocina en mi casa. ¿Cómo le han cambiado? Ay, bien. Tenga a Josefa a limpiar las bujías y los... La Josefa, ¿verdad? Ya aprendió a manejar cámara y video y todo. ¿Los parió? Sí. Tengámoslas, mira. Yo sé, uno, tres, cuatro, dos, ¿no? Y Lorena, las fotos que nos mandan quedan más negras. Y Lorena, las fotos que nos mandan quedan más negras. No, Lorena, que cambiaron el fusible. Ahí después le robaron. ¿Cuándo? ¿Cuándo después? O se les caía, güey, si ahí la... Todo lo quitaba. Cuando tuve el Renolo en el 6, se le iba el pito. Iba yo al diente al José Vaca. Ay, no sé, que esto no pita. ¿Ese está ya a la vuelta en la casa ahora? Esto no pita. Ya él sabía que era un... ¿Cómo se llama un fusible de eso? Sí. Con disimulo sacaba el fusible. Ya sabía dónde le iba a poner. Y se hacía el pendejo y me decía... Esto es allá yo leí. Ahora está en la fuente de quinto hora y le salté en la quinta. Había que esperar el lunes que tiene pico y placa para llevarlo. Y la bajada... Entonces, para conseguir un señor y me dio un inquilientorbil. Se la llevé y le dije, carico Montes. Y nada que aprendí. ¿Por qué no llevan sus tías? Estaban muy preocupados. Yo como de casa no me gusta engrasarme. Entonces, me tocó... Pero le dije, hermano, ahí revisemos el punto muerto. A ver cómo está eso. Y atrás, digo... Y le dije, cuadrémoslo una línea delante. Es que esa línea es milimétrico todo. Y ahí... Sí prendió de una. Pues, ¿saben que uno sabía lo que... El tipo de limano me cobró por las tres horas sesenta mil pesos. Esos corales por horas. 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 Pues, uno más o menos sabe que... Dije, hermano, esto vienes con el Jesucarzo en media hora, una hora máxima. No, señor Naturo. Es que vea que... El día ayer y hoy... ¿Quién está aburrido? Está pensando en el mandril de Alan, ¿no? No sé si no... El mandril que no la ha llamado y entonces está triste. ¿Quién? 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 ¿Quién es muy pequeño? ¿Quién es muy pequeño? ¿Quién es muy pequeño? ¿Y Alier, cómo está? Alier, de Amparito. De Amparito. Está muy grande. Sí, está grande. Está muy linda. Dejad el testimonio para que me digas que viene una Colombia a contar, hombre. Sí, está grande. Venga, vamos. Viviendo un movimiento independiente. Y ayer tiene que sustentar eso. Todas le toca hasta chillar. Y Marínez, de una. Sí le digas, no, you see. La de ella no es nace. Pues él hablaba en el año 2018. Pero estoy hablando cuando ella hoy me decía que no. Le dije, ¿para qué se está pagando? Ella está con el mando. Y es que la reta es cara Allá por ejemplo entre Ricardo, Algué y Amparo Pues Los gastos de balacera Pero pues este solo allá Y le toca Apretar porque allá cualquier Pues si yo me lo vi Era como así Un cuartico así Y eran de reta ¿Cuánto? ¿Como 800? 800 Y eso allá tampoco Es que yo voy a ganarme Tantos dólares No, allá la hora está tanto Ya que usted se reúne Es como que más buena gente Que pierda En manos de otro Pues la sacas y meten Ahí te Y llegar a descargar camiones Y cargar camiones Y volviendo a hablar de patrón No es tenazo Yo ahorita que estuve Que estuve allá cuatro meses Estuve allá en Miami Y me sentía Tiene construcción Pero yo digo No, no, no está enseñado Ahora mismo trabajando En esos carros Cargando bolquetas Y me subía Lava esos techos allá A las ocho de la mañana Y a las cuatro y media Claro, está haciendo A mí la gente no Es que no nos van a mamar Y no va a estar aquí Por eso hace eso Se hace cuatro horas Y el man ya nos acaba En tres horas y media Valeria 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 Mira Mira la cámara Valeria Valeria ¿Todos tienen esto de aquí y de aquí? Valeria 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 Mira, mira Valeria 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 Mira la cámara Mira acá Aquí Valeria Valeria ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Valeria Valeria Tan chiquito y con los pies Di hola A la abuelita ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a la abuelita? 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 Valeria 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 Dame un besito, un beso, un beso Valeria 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 Un beso Y papá Valeria Un beso Valeria 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 Mira. ¡Valeria! ¡Hits! 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 ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? ¡Di hola! ¿Valeria? ¡Aú! No, no aú, hola.